Ya está listo el doctor Luis Felipe Reyes Sau, él tiene maestría en la Universidad de Barcelona en tratamiento de tabaquismo, encargado del programa del control de tabaquismo del nuevo hospital civil. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, tabaquismo y COVID-19. Esto es bien interesante porque la gente que fuma, qué barbaridad son, yo pienso que son los que tienen más problemas respecto a esto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante. Cecilia, muy buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy bien doctor, adelante. Perfecto, perfecto, qué amable. Bueno, primero un honor que he sido invitado a su programa, saludo al resto de su panel y a todos sus amables auditorios. Me pongo a sus órdenes. Pues vamos a platicar de este tema tan importante, ahorita que hicimos una pausa y estábamos platicando también de la vacuna. Tabaquismo y COVID-19, esto es interesante saberlo, doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Hay gente demasiado fumadora, fuman demasiado, qué barbaridad, ha habido algún tipo de problemas, ¿qué es lo que presenta estas dos situaciones? Tabaquismo y COVID. Muy buena pregunta, el planteamiento inicial me parece perfecto para integrar la conversación y todo lo que se desprenda de ella el día de hoy con ustedes. Con muchísimo gusto estaré atento para cualquier duda que ustedes estén. Yo quise asegurar dos aspectos que para mí tienen relevancia coyuntural en este momento, tanto en la salud pública como en la salud personal. Hay personas que son fumadoras, que han sido fumadoras por un gran trayecto de su vida o que están empezando a fumar o que quieren dejarla. Esta parte medio olvidada de la ciencia médica que tiene que ver con el tratamiento que se le debe dar a un fumador, desde el punto de vista integral, tiene que ver con el aspecto psicológico, emocional, afectivo, el entorno familiar, laboral, etc. Todo lo que implica para un fumador precisamente depender de la nicotina para poder funcionar en su vida cotidiana. Y también la coyuntura y el escenario mundial actual de pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, como se conoce en el término. En el hospital civil de Guadalajara estamos realizando toda la gestión para iniciar un nuevo proyecto en atención a estos pacientes fumadores que por una u otra circunstancia no han tenido la cobertura requerida necesaria para iniciar con el tratamiento adecuado. Recordemos, Cecilia, que fumar no es un hábito, es una adicción. Hay que tratarla tal cual, sin eufemismo, no hay que temerle las palabras. Se trata de una adicción. La nicotina es una droga tan potente que se sitúa por arriba, por ejemplo, dos veces más potente en capacidad adictiva que la heroína, que la cocaína y que otras drogas ilegales. Pero que en este sentido la nicotina es una droga que tiene aspectos sociales muy importantes porque está al alcance de todo. Muy importante recordar que sí hay restricciones relativas en torno a la adquisición del tabaco, pero que estas pueden simular. De alguna manera, por ejemplo, los menores tienen acceso a máquinas expendedoras que pueden adquirir vapeadores, estos nuevos artefactos para consumir nicotina y que no necesariamente tienen que exponerse con un vendedor que les puede negar dicha venta. Por otra parte, COVID-19, que es una enfermedad eminentemente respiratoria, que la OMS en su declaración 339 del 15 de julio declara a COVID como una enfermedad de muy fácil contagio, pero que aquellos que son pacientes fumadores tienen el doble de riesgo de uno, llegar a una unidad de cuidados intensivos, dos, padecer COVID crítico y tres, el riesgo de morir. Se sitúa prácticamente el doble de riesgo con respecto a las demás personas. Fumar es un acto consciente, pero que tiene un componente psicológico y también físico. La dependencia pasa por esos estados. Un estado de dependencia psicológica, es decir, el paciente anhela estar fumando, tiene un componente social importante, se relaciona con personas, convive, pasa un buen rato, pero también tiene un componente físico y ese es el poder adictivo de la nicotina. Si yo no consumo dosis de nicotina que requiero, empiezo a sufrir los efectos de la privación de esta droga. La dependencia es a tal grado que el paciente fumador requiere consumir de manera compulsiva, anártica y sin control la nicotina a cualquier hora del día. Claro que tenemos los médicos formas de evaluar cuál es el grado de dependencia física, es decir, el poder adictivo que tiene la nicotina en este momento, su deseo de fumar y cómo podemos ayudarlo también para dejar de fumar. Existen ciertas reglas, son tamizajes, se saca un índice de paquete año que significa preguntarle al paciente cuál es la cantidad de síndrome que fuma, por cuántos años. Esto se hace una regla aritmética, se divide por 20 y en eso se saca un cociente que si me acerca al número 10, yo puedo medir el grado de riego pulmonar del paciente para poder clasificarlo dentro de un rango y darle el tratamiento correcto y adecuado. Si existe la forma de poder ayudar al paciente para dejar de fumar, tiene que ver con aspectos farmacológicos, psicológicos, conductuales, apoyo familiar, contención, seguimiento psicológico. Es un tema multidisciplinario y transdisciplinario. Doctor, y esta información que nos está dando es buenísima, que tenemos que tomar conciencia al respecto de lo que está pasando. ¿Tienen ayuda por parte de ustedes en el hospital civil? Estamos haciendo en este momento todo el abordaje integral de la creación de una clínica para poder darle atención a estos pacientes desde el punto de vista transdisciplinario, es decir, con mis demás colegas especialistas en diferentes áreas, cardiología, neumología, alergias, tórax y cardiovascular, etcétera. Y hacemos un abordaje integral junto con psicología, trabajo social, el aspecto familiar, el aspecto laboral del paciente. Estamos estructurándolo, queremos convertirnos en el mejor centro de atención de América Latina y estoy seguro que lo vamos a lograr. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por esta información. Felicidades. Gracias por darnos un avance respecto a esto. Y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Saludos a todo el personal de ella del hospital civil. Gracias. Muy amable. En su nombre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Bueno, pues esto es muy importante, todo lo que se hace y sobre todo hay que cuidarnos mis muñecas.